Hey chavales de Youtube, mi nombre es CERPE y como habéis visto en el titulo voy a reflejar que coches salen a todo gas o Fast and Furious eh, H Fast and Furious 8 y bueno, son los coches relativos digamos que están en GTA y la verdad es que he encontrado todos o casi todos, vale como veis ahí atrás, ese es el principal que suele llevar Toretto simplemente de aquí lo llevan en la versión más deportiva, más diferente, ¿no? y bueno, pues nada, vamos a la tienda vale, cada uno está en un sitio, yo por supuesto me he tenido que hacer una chuletita o sea, este vídeo lógicamente me lo he preparado más de lo que suelo preparármelos porque cada coche lo venderán en una tienda y bueno, vamos a ir mirándolos, vale, os voy a ir diciendo que coches salen por ejemplo, vámonos al eh al Sabre Turbo, vale, que es uno de los principales que lleva Toretto durante toda la película lo que pasa es que luego lo tunea, vale, que es el Dodge Ice Charger que es el que lleva, pues eso, Dominic Toretto vale, este es uno de los principales que hay eh, vale este es uno de los principales que hay y que es, pues eso, como el que ya ha dicho que ya lo lleva, lo lleva él también verá que sale con uno parecido bastante a este pero sin ir descapotado, vale, o sea, con la capota que es uno de los que sale al principio no sé muy bien si es ese o cuál es, pero se parece mucho, mucho, mucho a ese ese la verdad es que no tengo la foto, no lo tengo preparado pero sí, sí que es ese y bueno, vamos a ver otro de los que sí que llevan, vale vamos a ir haciéndolo a la vez eh, que es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a ir por orden, vale por el orden que yo me he hecho que es este, vale este es uno de los modelos que hay que salen en la película que lo lleva Letty, por cierto y yo me lo voy a comprar para tenerlo en la colección y hacerme un garaje Fast and Furious, vale si no me equivoco la verdad es que no sé muy bien ni de dónde está esto pero bueno, lo voy a poner aquí no, aquí no es ahí está eh vamos a mirar porque la verdad es que me lío un poquito y eso que lo tenía bastante preparado, eh te lo reconozco en tu garaje en breve acá estoy dentro, no me deja da igual, no pasa nada lo importante es enseñaros cuáles son los de la película y ya os enseñaremos mejor cuáles son o sea, como los dejo igual igual que los de la película, vale vale, vamos a pasar al siguiente que es un Infernus pero es en verdad es un Lamborghini eh el murciélago, vale que es el que lleva Roman el negro, vale el que sale en Fast and Furious 2 vale, pues es el Lamborghini es uno de los más viejos la verdad pero es una pasada de coche las cosas como son ya me gustaría a mí que me lo regalaran eh a ver si lo encuentro tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí por aquí, por aquí, por aquí pero, 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 pero papam, 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 papam este no, este es el este es el Lamborghini pero este es el el Gallardo y está el otro que es este el Infernus los Pegas Infernus, vale me lo voy a comprar también más o menos como lo más parecido al de la película y habíamos dicho que las lagunas era bueno, yo lo he enviado a las lagunas luego ya lo veremos vale, vamos a pasar al siguiente que lo lleva bueno, este es este es el tanque vale es el Sierra Ender este lógicamente no está en GTA de momento que no me extrañaría que lo añadiera este no me acuerdo que lo lleva a ver, no me acuerdo muy bien que lo lleva el tanque de Tech Parker Ludacris no sé no me acuerdo era muy bien que lo lleva pero bueno es el tanque con una torre de encima ese es uno de los pocos que no hay en en el GTA vale lo lamento pero ese no está en GTA vale vamos a pasar al siguiente que es el Ram Yellow que ese sí que está parecido creo que está aquí como ya os digo es difícil es es una mezcla vale entre este y el y el Insurgent es una mezcla de los dos vale es bastante así robusto pero tiene un como un quitanieves delante vale ese creo que está aquí vale hay uno muy parecido aquí es que es una mezcla vale como este es como este pero con un quitanieves delante y con en vez de ruedas pues tiene tiene cadenas para la nieve vale que es el que bueno lo iré mostrando lo iré cuando lo dite pues iré editándolo y poniéndolo directamente en el vídeo vale para que veáis cuál es el que sale de la película y cuál es el más parecido en GTA vale vamos a pasarnos al donde está donde está vamos a ver al Berlin Continental que en GTA es un Ghost Ghost bueno pues uno es que yo soy muy malo para estos nombres raros vale es este de aquí creo que es no este es de estas cinco puertas no es tres puertas es el deportivo es parecido 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 lo que pasa que aquí está mira es como este vale pero no exacto porque es menos con esos colores se parece bastante a este el estilo pero es otro es que como veis es este vale es este y lo vamos a comprar también en color blanco blanco acércame uy me cago chico vale tenía ya el cuadrado vamos a ir más rápido aquí está vale lo compramos en blanco creo que el anterior no lo he comprado pero no pasa nada lo compraré cuando ya haga el otro vídeo que es con los coches con los mismos colores con los mismos diseños o lo más parecido a Fast and Furious vale ahora vamos a pasar al siguiente que es otro que lleva Letty vale porque llevan no quiero hacer spoiler pero llevan dos tipos de coches vale cada uno más o menos este ya es un clásico vale es el bueno en verdad es un corvette Stinger Stinger ya que le llaman Stinger o sea que se nota que es ese vale o sea por mucho que eso es ese vale el Stinger donde está Stinger Stinger aquí está vale este es como el que lleva Letty muy parecido vale lo lleva en rojo por lo menos para donos una idea le decimos también que las lagunas vale y bueno pues ahora vamos a seguir y este me ha confundido bastante porque es un Subaru BRZ pero se parece mucho a un Hyundai vale al Hyundai el Coupé nuevo entonces me ha liado un poquito pero bueno vamos a buscarlo en esta es un Furor GT vale o sea que vamos a ver donde está el Furor GT que lo tengo aquí está es un Furor GT en azul vale vamos a ponerlo así decimos también aquí y bueno ese es bastante parecido o sea que tiene que ser este yo creo que sí así que nada vamos a pasar al siguiente que el siguiente la verdad es que también me ha costado un poquito de encontrar porque está el modelo viejo mientras que la película sale el modelo nuevo vale vamos a ver aquí vale es un Surano descapotable vamos a ver el Surano descapotable la mayoría de coches que salen en Fast & Furious como veis se compra en Legendary Motor Sport porque son cochazos es lo que tiene el Surano Surano vale vamos a ver es uno de los claro es que aquí está el modelo viejo y encima el modelo viejo incluso no se parece tanto al real vale pero bueno es para hacernos una idea y tener pues si nos apetece tener un poco un garaje pues de película nunca mejor dicho es este vale el benefactor Surano vamos a ponerlo es que este es el más parecido es que no es es que este me costó mucho porque para mí no es igual ah mira vale pues entonces me he equivocado este no es igual pero es ese ya lo iré ordenando lo de los garajes o sea que no hacer mucho caso vale pasamos al siguiente que este es un Jaguar Jaguar F-Type Coupe que este sí que está este sí que es ay miro donde me he metido el legendario motor por supuesto vamos a buscarlo es este creo si no me equivoco es este si es el más parecido por varios puntos y nada pues compramos también para tenerlo este no me acuerdo muy bien que lo llevaba vale vamos a decir que aquí vamos a seguir vamos a seguir a ver si sale alguno más bueno hay uno más que es el que os he dicho que sale al principio de la película que lo lleva lo lleva Toretto y creo que solo está ahí en Venice y bueno lo intentaré conseguir también pero voy a tener que intentar todo el garaje que sea así el único es el tema este del tanque vale porque el tanque es bueno me habéis visto es un tanque pero tiene torreta arriba es un poco raro y es de nieve aquí no hay lógicamente no hay nada de nieve porque ni siquiera hay nieve solo hay dos veces al año que es en navidad y en año nuevo y bueno estos son los coches que salen en Fast and Furious 8 igual que este por ejemplo salió en el 6 pues puede que lo añadan este salió creo que en el 4 o en la 5 así que ya os digo puede que añadan los coches que no salen los añadan también en 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 este GTA pero estos son los coches que hay estos son los coches que salen en la película y bueno pues si queréis sentiros como en la película y hacer una persecución con esos coches pues los tenéis ahí yo voy a intentar tunearlos ahora como en la película porque los colores no son los mismos y tener un garaje de Fast and Furious y nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós wow chau 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 ¡Suscríbete al canal!